Sí, mi gente, estoy caído aquí porque hablando con Único de expresión musical, el tema se llama el negocio, la vida es un 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 negocio, tiene conciencia, estamos aquí con Well, de las manos rápidas, papi, estamos aquí lo que estamos subiendo, vamos a ver mucho de todo el mundo, ¿sabes? Único de la expresión musical en la colaboración con Gallego, papi, el teatro del barrio, no se equivoque, Well Studio, papi, el de las manos rápidas, ya tú sabes, papi, estamos trabajando, el verdadero Único, la expresión musical, gracias a toda esa gente, el apoyo, papi, Bayamón, Starflow, papi, Veneno Records, de Elohiza, Veneno Macio, papi, Overlope, Pimentel, exprimiendo de la China, ya tú sabes cómo estamos, bueno, ya tú sabes, Único de la expresión musical, espéralo por ahí, la vida es un negocio. Hermano, mi gente, aquí el guelo, yo te puedo decir, con el único, la expresión musical, el Gallego, yo te puedo decir, que huele, el de las manos rápidas, mi gente, que venen más de Único y el Gallego, que lo que venimos es que el mando poco. Chau. .